¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy NexusHD Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy ha pasado algo muy malo, pero también ha pasado algo súper bueno, ¿vale? Vamos a empezar por las noticias malas, porque luego las noticias buenas siempre te dejan el mejor sabor de boca La cosa es que la anterior serie ha desaparecido, ha petado el servidor, ¿verdad, chicos? Ha hecho pop y... ha petado el servidor eso y no hemos podido recuperar nada Y bueno, la cosa es que, bueno, digo, mira, si tenemos que estar recuperando el servidor Y haciendo toda la movida para poder hacer lo otro, mejor comenzamos una nueva serie Que ya hace tiempo ya que la otra serie estaba un poquito ya como de caída Y le damos caña, ¿vale? La cosa es que yo quería hace mucho... hace mucho tiempo yo quería hacer una serie, ¿vale? En la cual existiesen unas monedas, ¿vale? Que en la cual pudieses comprar cosas, vender cosas, pero nunca habíamos encontrado ninguna manera de hacerlo, ¿vale? Así que esta vez lo hemos encontrado, hemos estado trabajando desde el jueves pasado, casi 24 horas al día O sea, dándole caña ahí a saco, durmiendo poco de todo para poder acabar todo esto Y diréis, pero, ¿si solo os ponen unos cuantos mods? Sí, solo os ponen unos cuantos mods, pero ahora veréis lo que hemos construido para la serie, ¿vale? Antes de nada, chicos, he de deciros que esto que vais a ver ahora Esto es a tu end, es lo que tenemos ahora No sirve para nada Porque esto son cosas que nos han dejado el admin para poder enseñar todo el mercado y todo lo que hay, ¿vale? Y... y ahora os enseñaremos de qué va la cosa, ¿vale? Antes de nada voy a presentar a nuestros amiguitos Estamos aquí con... Eh... nuestro amigo Camarón el Bruto ¿Qué tal estás? Hola, perfectamente Estamos también con el Contramaestro Sardinilla Especial Nefa ¿Qué tal estás? Vamos a ver, quiero dejar muy claro que... Que eres tú Que eres imbécil Vale, ha quedado clarísimo Y estamos también con Camar... Calamar el Grande ¿Qué tal estás, Calamar? ¿Tu nombre? Core, Core Core, Core El grande, Calamar el grande Es como... Es como me llamo Groot, solo dirá eso Core, Core Y... 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 Bueno, su nombre hace... Hace... hace referencia, pues, a su tamaño, ¿no? Y... y también estamos conmigo Que yo me he puesto de nombre, pues... Eh... Mejillo en el tuerto Eh... Yo creo que ha quedado guay, ¿no? Me gusta el nombre Me he puesto así morenito también un poquito Vale Dejémoslo tan tirísimo Vamos a explicar lo que pasa, ¿vale? Eh... ¿Veis lo que tengo aquí en el inventario? Lo que tengo en el inventario Son unos... Se llama Glory Coin, ¿vale? Son unas monedas ¿Veis? Que lo que hacen... Estas monedas las puedes intercambiar entre... Eh... Se pueden intercambiar entre bienes O se pueden intercambiar entre muchas cosas Alianzas Eh... Secuestros Eh... De todo Eh... Zonas puedes con... Ah... Vaya en una zona Y... Y ceder la zona a la gente que tú quieras por monedas Puedes ceder terrenos por monedas Y eso es lo que... Para lo que sirve la moneda, ¿vale? ¿Alguien ha puesto una moneda? Me ha dado una... Bueno, en fin Eh... La cosa... Mira, mira, mira Es que... Hola, buenas tardes Muy bien La cosa es que hemos hecho... Eh... Bueno, hemos puesto un mod que es de barcos Que este es el barco... En principio es de los mejores barcos que hay, ¿vale? Eh... Que se pueden poner cañones Puede aguantar un montón de peso, ¿vale? Y ahora os enseñaremos el mercado Como lo hemos construido Os aseguro de que es la construcción Más fuckingmente épica Que hemos hecho en la vida Os lo puedo asegurar ya desde ahora Es la construcción más épica que hemos hecho Y ahora te lo vamos a enseñar, ¿vale? Para eso voy a subir primero O sea, irlo subiendo al barco En este barco Solo se puede construir En esta parte de aquí arriba, ¿vale? O sea, en la parte, digásemos, del capital En la parte de abajo no se puede construir Pero si te las ingenias mucho Pues puedes construir Bastantes cositas, ¿vale? Bien, chicos Vamos a ir a la isla Tortuga Que es como le hemos puesto el nombre A la isla de los mercaderes Y ahora vais a ver A lo que me refería Cuando os he dicho Que me he estado tomando tiempo Trabajando en esto, ¿vale? Espero que os guste Porque la verdad El tiempo que nos hemos pasado aquí No tiene ni precio O sea, exagerado, ¿eh? Es que lo vais a ver ahora Que vais a flipar Es aquella isla de allí, ¿vale? Desde tempranito Hasta las 5 de la mañana Mira que chulo el barco, tío Como mola El barco está guapo, ¿eh? También hay barcos más pequeños Que pueden llevar menos peso Pero no pueden cargar con cañones Entonces eso es un problema Porque los piratas pueden atacar A la gente que vaya aquí A cambiar sus bienes por oro Esta es la entrada, ¿vale? Que hemos puesto así como Unas especies de estatuas Y unas Y unas Y unas atalayas ahí a los lados, ¿vale? Con dragones encima Mirad que chula la estatua Esta está súper chula Esta ¿Se puede robar esa estatua? Eso es oro puro, chaval No, no se puede robar He de decir también He de decir también Que hay oro escondido Por todo el mercado Y por el mapa Hay botines escondidos, ¿vale? Que ha escondido el admin Así que también será un Un reto ir a Ir a encontrar eso Mira, esas son las galetas pequeñas Esas que están ahí a la derecha No sé si se estará viendo bien Son como las galetas pequeñitas Que van igual Creo que van un poquito incluso Más lentas que estas grandes Y pueden llevar menos peso Es lo malo Pero bueno Después está ahí Las torres estas que hemos construido, ¿vale? Y ahora viene aquí el puerto, ¿vale? El puerto es un sitio que Bueno, es bastante, bastante, bastante grande Como podéis ver, ¿vale? Vamos a aparcar en una zona así Más o menos intermedia Vamos a aparcar Aquí hay un puerto Un parking Vamos a aparcar aquí Vale, ya está Ahora nos bajamos del barco, ¿vale? Esto es toda la zona que hemos construido Os voy a enseñar la zona del puerto O sea, está todo Ambientado lo mejor posible Hemos puesto luces Hemos puesto de todo Esto por la noche se ve increíblemente bien Ahora cuando se haga de noche lo veréis, ¿vale? Todas estas luces alumbran un montonazo Ahí es como Hemos puesto como una especie de grúa aquí arriba También, ¿ves? Como os he dicho antes También se pueden cargar cañones encima del barco Todas estas cajas para ambientar Está súper chulo Incluso botellas por aquí Y todos estos ítems Cada uno de estos ítems Se colocan por separado Y los hemos ido colocando Poquito a poco Hasta completar Toda la ambientación Que quede guay, ¿no? La cosa O sea Nos hemos pegado aquí Al más mínimo detalle Después están las tiendas de costa Que las tiendas de costa Incluyen Bueno, aquí están los carteles Isla Tortuga Puerto Mercader Después Incluso hay aquí Tuberías así Súper guay Súper chulo Después están los puestos De venta de calle, ¿vale? Que los puestos de venta de calle Incluyen esto, ¿vale? Que es la licencia para barcos grandes Que es para Para el barco este grande Que tenéis aquí Tienes que comprar una licencia, ¿vale? Y vale eso 500 glory coins, ¿vale? Entonces tú vas aquí dentro Y puedes ver Todos los tipos de barcos Que hay para comprar, ¿vale? En principio hay tres Tipos de barcos Aunque tengan el mismo dibujo Hay algunos que son diferentes, ¿vale? Y molan un montón Esto también es una especie De explicación para la gente Que vaya a entrar al servidor Que se aclale Porque hay mucha gente Que no tiene ni idea De cómo va la cosa Después Aquí venta de barcos, ¿vale? Después aquí tenemos ¿Qué haces, Ardini? Bueno, pues nada Aquí estoy Quieres ser encerrado Y castigado Estoy viendo Qué tal son las nuevas Estructuras estas Para comprar una, ¿sabes? Ah, vale Muy bien, muy bien Bueno Aquí tenemos la tienda Para armar barcos, ¿vale? Ojo Que las balas Como todos sabéis Cuestan un ojo de la cara Hacerlas Porque es exagerado El precio que le han puesto En el Ark Así que lo que hemos hecho Ha sido Que se puedan comprar balas Por un módico precio, ¿vale? Aquí podéis comprar Una bala de cañón Por dos glory coins, ¿vale? Que los glory coins estos O sea Tú le das aquí ¿Ves? Mira Y compras una Automáticamente ¿Veis? Ahora tengo una bala de cañón Y dos glory coins menos Y aquí se pueden comprar cañones, ¿vale? Bueno, no puedo comprarlos Porque no tengo suficiente oro Pero cada cañón Cuesta 50 de oro, ¿vale? Entonces ahí Mira aquí ¿Ves? Armas para barcos No me jodas Me he quedado con tu cara Y más cosas por aquí Este portal de aquí Lleva directamente Al mercado central, ¿vale? Por si vas con algún animal cargado Puedes que puedas descargar Al animal tranquilamente Sin tener que pasar Por todo el medio del mercado Básicamente Vale ¿Qué más tenemos Por el De tiendas de mercado? Uy, me estoy poniendo de ser Ahí está Vale Tenemos también La tienda de los animales ¿Vale? Que esta tienda Aquí se pueden comprar animales Si os acercáis al animal Por ejemplo Quiero comprar este moreyatón ¿Vale? Le doy al animal Ah, no Ah, era dentro de la tienda Vale Vas aquí ¿Vale? Y ves los contratos que hay ¿Vale? Por ejemplo Este es el Fear Weaver Que vale 50.000 monedas Porque es obvio Que si llevas un Si tienes un dragón Que en este mapa En teoría No se puede conseguir Solo comprándolo en la tienda Esta que lo hemos puesto Pues puedes reventar Muchos barcos Después tenemos aquí Los strikes Que vale 50 El moreyatón vale 70 Otro moreyatón 70 Etcétera, etcétera ¿Vale? Así, si lo compras Automáticamente se vuelve tuyo Y dentro del moreyatón Lo que has comprado Viene una montura La montas y listo ¿Vale? Tal cual Incluso hemos puesto ahí Una grúa Que está bastante guaya Bueno, una especie de Entre comillas grúa Está guapa ¿Qué más cosas, chicos? ¿Qué más cosas? Madre mía Es que Solo con esto ya Ya es increíble Lo que hemos hecho Y aún nos queda Más de la mitad Que enseñar O sea Aún no hemos enseñado nada ¿Vale? Lo siguiente que tenemos Por enseñar Es la posada ¿Vale? Que le hemos puesto aquí El letrero de salón Y todo esto Esto está bastante guay Está todo súper bien decorado Incluso con plantas Aquí nuestro amigo Rebo Nuestro amigo Calamar Se ha Se ha lucido aquí Decorando todo esto de aquí Tengo un problema ¿Qué problema? Yo no caber por puerta Madre mía ¿No caber? ¿No cabes? ¿En serio? ¿En serio? ¿No cabes? A ver, pasa, pasa ¿En serio? Tengo que no Tengo que pasar agachado ¿En serio? A ver, intenta pasar normal No, no le deja Qué pringao Madre mía Tengo Bueno Dejámoslo de esto Vale, sigo explicando ¿Vale? Después tenemos aquí Bueno, unos carteles Isla Tortuga Puerto Mercantil Pap Tortuga Etcétera, etcétera ¿Vale? Y aquí por afuera Tenemos permisos de tiendas ¿Vale? Que aquí lo que podéis hacer Es comprar tiendas ¿Vale? Bueno, ahora no están puestas Las tiendas Porque aún no nos queda Por ponerlo Pero aquí podéis comprar tiendas Para poder vosotros Poner vuestras propias tiendas Como habéis visto ahí atrás ¿Vale? Hay tres tipos de tiendas ¿Vale? La tienda de animales Que podéis ponerla vosotros también O sea, puede ponerla a cualquier persona Que vale 150 euros Eh, la tienda Advanced La tienda Advanced Que es como esta Que puedes poner un montón de objetos Al precio que tú quieras Y luego está la tienda básica Que es una tienda Que es como la que habéis visto antes Que solo se puede vender una cosa Y eso está bastante guay Eh, intento explicarlo Lo mejor posible Lo más rápido Porque es que Hay muchas cosas que explicar ¿Vale? Si alguien no lo ha entendido Que no os preocupéis Que ya lo Lo estén teniendo a lo largo de la serie Mira, que hay para beber Ala Bueno Aquí se venden más animales Eh, esto es otra tienda de animales Por ejemplo Se puede comprar una Mantis Que la Mantis me parece Que va bastante caro No sé Mira, 100 Gs También se pueden comprar Dodos Que cada Dodo vale 10 Glory Coins No, ¿cuánto vale cada Dodo? A ver Un Glory Coins Vale, vale 10 Digo, 10 Glory Coins Mira, os voy a hacer una demostración De cómo se compra un Dodo ¿Vale? Por ejemplo Voy a comprar este Ya está Lo tengo comprado ¿Vale? Contrato finalizado Te dan un poco de experiencia Y ahora tienes que buscar Rosadito se llama ¿Vale? Ah, vale Compras rosadito Ahora tienes que buscar El Dodo que has comprado Este mismo ¿Vale? Mira, ha puesto un huevo Así que el huevo También me lo llevo Y ahora veréis Cómo se venden los huevos Y todo esto ¿Vale? De momento el Dodo que hemos comprado Lo voy a dejar aquí Aparcado ¿Vale? Es súper fácil comprar Como habéis visto Simplemente vas con el dinero Y ya está Vale Aquí tenemos la posada ¿Vale? Que en la posada Mira, es lo que os decía De cerdito ¿Vale? ¿Ves? Puedes donar un Glory Coins Si quieres Y suena el sonido de cerdo Ahora la persona que Bueno, la isla tortuga Que pone aquí abajo Pues lo irán Y verán que he donado Un de este Pero también se puede donar más Se puede donar lo que tú quieras Aquí se puede comprar cerveza ¿Vale? Por un Glory Coins ¿Ves? Tú le das aquí a comprar Y automáticamente Te cambia un Glory Coins Por dos jaras de cerveza Está bastante bien Sobre todo si quieres Tamear algún bicho De estos nuevos Que se tamean con cosas rojas Pues ve Aquí tenemos los baños Mirad Con su papel higiénico Con sus cacas ahí dentro ¿Sabes? Con sus moscas Todo está cuidado al máximo Ya lo habéis visto chicos Esta puerta está cerrada Así que supongo que estará ocupada ¿Hay alguien aquí? Pues no, parece que no En fin ¿Qué pone aquí? Tarifas de posada 80 monedas de oro por noche Ah, también es verdad También te puedes quedar a dormir En el piso de arriba Que está bastante guay Y todo esto de aquí Bueno, los cuadros Todo está cuidado Todo al máximo detalle Mirad las velitas Y todo está súper guay Si están cerradas las Bueno, da igual Están cerradas Pero no pasa nada Eh, ya os lo enseñé El otro día No es nada del otro mundo Simplemente que está igual Eh, después aquí tenemos Bueno, los cañones Están bastante guay Es que los detalles Están al 100% Vale, después Aquí tenemos lo más impresionante Que es la plaza del mercado Mirad que pasada, tío Es una auténtica pasada Aquí tenemos una estructura Súper chula Las flores Está todo súper bien ambientado Mirad ahí los Todas las Todas las ¿Cómo se llama, tío? Eh, la Las estructuras estas Que hemos puesto por aquí Ahí, como siempre Decorando ahí Su decorador profesional Después ¿Qué son todas estas pantallas Que vemos por aquí? ¿Vale? Estas pantallas te indican El precio por cada cosa Por ejemplo Yo ahora mismo Aquí se pueden vender Por ejemplo Huevos, ¿vale? Yo ahora mismo he cogido Un huevo de dodo ¿Vale? Entonces voy al dibujo del dodo ¿Dónde está? Huevo del dodo Está aquí, ¿vale? Le doy a sell Y automáticamente Le he vendido por una moneda Pero no todos los huevos Tienen el mismo precio Por ejemplo Eh, a ver ¿Qué más? Mira, el huevo del dodo Lo puedes vender por 5 oros Que está bastante bien Y así sucesivamente Cada El que sale 4 oros Etcétera, etcétera ¿Vale? Después también lo puedes Puedes comprar huevos También en la tienda Esta de que hay aquí ¿Vale? Que por cierto Está súper bien ambientada También También se puede vender carne En esta de aquí Se compra carne En esta Aquí se compra carne ¿Veis? Por ejemplo 30 Mira, vamos a comprar Un poquito de carne ¿Vale? Voy a comprar Tienes que dejar el oro aquí Voy a comprar leche de Weaver ¿Vale? Tienes que comprar leche de Weaver Oye, que me ha costado 3 Glory Coins, tú Pensaba que valía Más barata, tío Bueno La carne en verdad Está barata la carne Porque por ejemplo Por un Glory Coin Tienes 35 Cooked Fish Meat De estas Y aquí puedes vender la carne ¿No? Pues por ejemplo Si vendes 90 carnes hechas Pues te dan un Glory Coin También está todo Está así como ambientado Como con monos También Aquí puedes comprar pinturas Aquí Sí, aquí puedes comprar pinturas Un Gold Coin cada una O sea, es bastante fácil Comprar pinturas Después aquí tenemos La tienda de las frutas Aquí es donde se venden frutas Y semillas Aquí se compran semillas también Aquí puedes comprar semillas Y frutas Incluso puedes comprar Zanahorias O todo lo que tú quieras Incluso fertilizantes Incluso Puedes vender hasta caca Caca humana Así que chicos Apretad bien el culo estos 10 ¿Vale? Para cagar bien Como veas Rebo comiéndose una caca Ya ves Como veas Rebo comiéndose una caca También se puede vender aquí sangre Así que chicos Vamos a tener que sacar 35 de sangre Un Glory Coin Eso lo hacemos en dos minutos Chicos Vale ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uy ¿Usted me está siguiendo a mí? Ah no Vale También se pueden vender Materiales de primera mano Siempre todo de primera mano ¿Vale? Como esto ¿Veis? Chitting Madera De todo ¿Vale? Incluso también aquí Por ejemplo Todo se puede comprar ¿Vale? Eso Hasta ahí las cintas normales Y ahora vienen otras cintas más raras Que son por ejemplo estas Que puedes poner Decoraciones ¿Vale? Estos son solo para decoraciones Incluso si veis esta hucha de aquí Es bastante curioso Porque esta hucha Lo que hace básicamente es Tú la pones encima De tu tienda Y la gente te puede donar ¿Vale? Te puede donar un glory coin Lo que quieras Si las quieres simpatico Lo que sea Pues te puede donar Dinero tal cual Y aquí está la tienda de Esta es la tienda de Skins Aquí puedes comprar Todo tipo de skins A un precio bastante bueno La verdad Puedes comprar incluso skins Así en plan de De huesos De estos de conejos De todo De todo Aquí se puede comprar de todo Y después tenemos aquí La tienda de gerbos Aquí se pueden comprar gerbos Como no se pueden conseguir En este mapa Pues nos hemos puesto a la venta Por 50 golds Y también se pueden comprar Moritos también ¿Vale? Aún los precios No están todavía adjudicados A 100% Pero más o menos Ya está más o menos ¿Vale? Y aquí está la oficina Del sheriff Chicos Mirad que guay Está todo bien hecha La oficina del sheriff Ahí con sus cositas Esta parte no me gusta mucho ¿Eh? No porque aquí vas a pasar Mucho tiempo Me da mi Esta parte En fin Está muy guay La oficina del sheriff Incluso pone sheriff ahí arriba Los detalles están Cuidados al 100% Los detalles Y después Y por último Ya no quiero ser tabarra Pero es que Quería enseñaroslo todo Para que veáis Lo bien que está hecho Y lo cuidado Que está todos los detalles Al 100% Aquí arriba Tenemos la iglesia ¿Vale? Donde podremos casar animales Por ejemplo Un dodo con nefa Y cosas así ¿Vale? Que sean dos Que sean dos Vale Aquí tenemos el Bueno Todo está custodiado Con torretas Para que los animales salvajes No entren Estas torretas Solo disparan a los animales salvajes No disparan a nadie más ¿Vale? Más que nada Porque si no se llena Todo esto de animales salvajes Y es un lío Aquí tenemos la iglesia Que está un poquito Descojeringada En los techos Como podemos ver Aquí también hay Bueno Hay fósiles por aquí Bueno Esqueletos y tal Esa es la Ah no está abierta la iglesia No está cerrada No está cerrada tío Pues madre mía Está cerrada tío La iglesia Que lástima La quería enseñar Bueno aquí está un pequeño cementerio Que está bastante guay también Y la iglesia está cerrada tío Vale Hemos roto la puerta Pero no os asustéis Porque luego la reponemos ¿Vale? Simplemente porque os quería enseñar Todo esto que hay aquí ¿Vale? Esto es la iglesia Que está bastante currada también Esto es Es más sencillo Podremos casar aquí nexus Exacto nefa Aquí nos podremos casar tú y yo Eso está un poquito menos Menos cuidado Porque aquí tampoco va a venir mucha gente Pero como podéis ver El nivel de detalle También sigue siendo bastante Bastante alto No es tan detallado Como lo que hay abajo Pero para que podáis ver Que hay de todo Vale Después Hermanos ¿Qué pasa? Tomad sitio por favor Hoy vengo a hablaros De una persona que os quiere Y que está siempre con nosotros ¿Yo? Tu nombre es Jesunefa Jesunefa Anda tira vamos Va Eh ¿Qué más os quería decir? Ah bueno También las monedas Las podéis pasar a vuestros amigos Haciendo esto Mirad Yo dame la moneda A ver Haciendo esto Podéis poner la moneda así Le marcáis la moneda Y la tiráis así para el suelo Y veis parece que sea un saco Aunque Y yo dame la moneda Luego solo hay una O si no O si no también podéis tirar una moneda Si queréis En plan así Mira ¿Os estás dando monedas En plan Como si fuimos aquí mendigos? Mira ¿Veis la moneda como salta? Oh gracias señor Uy No Pa mi esto A ver Eh Después ¿Qué más cosas explica? Bueno Ya que haces estas Todo Simplemente explicar que los barcos Tienen un peso Relacionado con el Con el Con la grandería que tienen Y que la gente No va a poder transportar Todo lo que quiera Ahí en plan a saco Así que mira Ahí hay un vendedor ¿No? Ahí abajo Si hay un vendedor Ahí que está Ahí como comprando cosas No sé Bueno Hay una persona ahí El server ya está abierto Así que ya Supongo que ya Supongo que mañana Empezaremos ya con la serie Desde cero Como os he dicho No tendremos nada De esto que tenemos ahora De esto simplemente Era para Para enseñaros lo tal Que guay estaba Y mañana también veréis El nombre de la tribu Sé que he hablado mucho Yo solo esta vez Pero os pido perdón Porque simplemente Os quería explicar Cómo va a ir la serie Cómo va a ir todo Porque es complicado De pelotas De verdad Aunque yo creo Que dentro de poco Ya todo el mundo Lo entenderá a la perfección Y ya se podrán hacer cosas Nosotros lo que queremos Yo solo puedo decir una cosa Y ya me callo ¿Qué? ¿Qué? Recordaréis este día Como el día Que casi capturáis Al contrabaeste Sardinilla ¿Qué? 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 Se mata Se mata Mira que mongolo Ya la primera muerte De la serie Y ya la tenemos Que hacer en la presentación Bueno La cosa es esa chicos Espero que os guste La idea Igual o más que a mí Porque a mí La verdad es que me encanta El tema de piratas Y el tema de la piratería Y todas estas cosas Y eso chicos Que vamos a ser Los piratas más malvados Del mundo Y poco más que decir Mira Este tío se ha puesto ¿Y ese marco Que tiene todo De bengalas por ahí? Ese del admin seguro Ah Ese del admin Vale Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Mañana como os he dicho Empezaremos con la tribu Y con todas las cosas Si os ha gustado La nueva serie Y queréis más Como siempre Reventad el botón de likes Por todo esto que hemos hecho Porque de verdad Os lo digo Que no tiene precio Todo lo que hemos hecho aquí Las otras que nos hemos tirado aquí Para hacer esto Es exagerado Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Si os ha gustado Like, suscríbete Y suscríbete Si no estáis Hasta mañana Hasta mañana Adiós